¡Fuerco en familia! Cuando yo me doy cuenta de por qué la gente se veía acarcajada, yo estaba así. Ahí fue la lucha para subir. Bienvenida Claudia a Camagüey. Claudia Rojas. ¿Qué te pasa que tú y yo somos amigos? Desde que tú eras jovencita y mira cuántos años la tuviéramos. Cuando veníamos para acá te dije, tengo los amigos más lindos del mundo. La sociedad se ha cansado de mí, no necesita contribuciones. Antes un director montaba una obra de teatro partiendo de él. Los asistentes de dirección podían ser desde Evitrae. Ahora bien, el dramaturgo vino a convertirse después en el teórico, en el que te estudiaba esa obra de teatro. Te la dividía en unidades. Yo te diría que el dramaturgo era el brazo derecho del director. La teoría era muy de Bélez, pero era de Gloria Barrado. Ella me dio clase en varias oportunidades. Ella dio cursos aquí en Camagüey al conjunto dramático. Augusto empezó a tocar, empezamos a tomar rumbo y a tocar porque no aguantábamos aquello, no entendíamos aquello. Y después regresamos ya para el entierro. Ella tenía un grupo de jóvenes que atendía de teatro. Los muchachos de esos la lloraban. Yo no pude llorar. Me parecía que no era verdad, que no podía ser. Yo nunca asumía la muerte de Gloria Barrado. Entonces, a partir de esa contradicción, ella buscaba los mecanismos para que el director entendiera cómo realizar la escritura escena. que de ningún modo decía traición al autor, sino que lo que está buscando es el teatro, más que el drama escrito, para crear una escritura. Esa escritura que todos buscamos, que en definitiva es lo que el público quiere sentir. El amor con que ella estaba tratando de inducirnos a pensar que había que salir del texto literario y encontrar esas honduras. Entonces vamos a probar eso. Lo que pasa es que nosotros no hemos analizado a las personas en su justo medio, en el lugar que les corresponde. Eso es lo que hay que hacer con Gloria Barrado, que Gloria Barrado esté olvidada. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando del resto del país. En Camagüey, ¿dónde está el conocimiento de la obra de Gloria Barrado? ¿Cuántos grupos de aquí, cuántos artistas jóvenes saben quién es Gloria Barrado? Sabemos que este gesto no se debe a una cortecía del gobierno, ni mucho menos. Eso lo tenemos claro. Dicen que ustedes dos son fieras, encerradas. Oye, qué barbaridad, Yeye. Las conocemos. Seguro han dado ver revistas. Un poco, sí. No se desanimen por nada ni por nadie. Tengo en ustedes puesta toda mi fe. Un fuerte abrazo para ti y para mi queridísima Yeye. Más firme, más firme que nunca, Fidel. Me pasó en Santiago cuando la resolución 3, yo soy también, como es, parametrado. Y Gloria me ayudó mucho en eso. Yo por poco me muero. ¿Qué quiere decir, parametrado? Entonces, yo nunca entendí eso. Era que si tú no tenías determinadas condiciones, eras, por ejemplo, homosexual, ya eso era la culpa, la terrible culpa. Y se llegó a decir que éramos producto del capitalismo. La historia se ha dicho que no se puede escribir ni con goma de borrar, ni con tachadura, ni con omisión. Escribida toda con todos los nombres. Es un problema nuestro, de nuestra cultura y de nuestro aparato cultural y que se traza la política cultural. Se nos tiene que tener en cuenta a todo el mundo. Pero olvidarse es pisotear la memoria de la gente. Que hay que cuidar a los talentos, a la gente de talentos, virtuosos. Claro, me han dejado así. El arte siempre tiene que ponerse por delante. Entonces, bueno, Fidel dijo que lo primero que había que salvar a la cultura. En definitiva, la cultura sí, no hay que salvarla. Porque la cultura es la gente. Es la persona. La cultura es el conflicto. La cultura es... No hay que salvarla, compadre. Ni hay que buscar el hombre nuevo y construir el hombre nuevo. El hombre nuevo es mi abuelo. Y era mi bisabuelo. Que hicieron una casa magnífica. Que criaron a sus hijos. Que adoraron a sus nietos. Que les enseñaron un oficio a cada uno según sus posibilidades. Y gracias a eso es que se ha podido hacer un proyecto social esto que es lindísimo. Pero que falla en cuanto a pienso yo. Y creo que tengo... Ya voy a cumplir 70 años. Puedo decirlo casi con claridad. Sin temor. Bueno, sin temor. Nunca he tenido temor. Pero puedo decirlo casi con seguridad. De que cuando lo político se exacerba por encima de la realidad. Es un fracaso. Porque la política es ambivalente. Te obliga a simular. Por eso es que hay tantas cosas infladas. Ninguno murió joven. Todos murieron... No, no, no. Todos murieron el 70 para adelante. Ella venía aquí a Camagüey. Ella y mi papá eran unos hermanos muy unidos. Se querían mucho. Buena escritora. Muy querida por la familia. Para los camagüeyanos. Gloria, parrao. Es un orgullo. A ver, allá. Mira. A ver, dos cervezas y media. Ay, mamita. En el agua agualiente. Dame, yo. Ave María. Ay, chicos. Siete para amanecer. Ella se ha divertido conmigo. Lo que le ha dado a Ana. Irnos contigo hasta el Camagüey. ¿Qué edad usted tiene? 80 años. ¿Y él? Tenía 69 cuando serví de modelo para ser el lector leyendo en el parque periódico. ¡Bravo! ¡Bravo por la gente! Por el que se esfuerza, por el que sigue, por el verdadero talento. Por la gente. El telón tiene siempre que subir. Es una de las cosas que aprendimos. El telón tiene que subir y continuar la función. ¡Gremita! La rapiña mero de aquel lugar. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le secan la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor ve a caer amigo. ¿Cómo te da la gana? En la punta más aguda que hay que ver. Esa punta que lo mismo cava en tierras. Que en las ruinas, que en un rastro de mujer. ¿Cómo difícil afinar contigo? ¿Qué cómodo piensas? Es por eso que es soldado y es amante. Es por eso que es madera y es metal.